¿Qué tal? Después de haber visto un artículo de NPR, de Radio Pública Nacional, National Public Radio, de Lauren Walmsley, acerca del nuevo billete de 20. Un avance hacia el progreso y la justicia social. Por fin, Harriet Tubman reemplazará a Andrew Jackson en el billete de 20 dólares. O sea, tendremos libertad por encima de un viejo verde lleno de genocidio. Y hay cinco razones. Primero, ya estamos en señales de los tiempos. Ya Estados Unidos es un país multicultural, una sociedad multicultural. No pertenece al imperialismo de los tres leones. Es de todo el mundo, indígenas, latinos, afroestadounidenses y anglosajones. Todo el mundo y también a los árabes, los islámicos y a los asiáticos. A todos, Estados Unidos de todos. Por eso lo llaman Estados Unidos. Y este señal de tiempo, este cambio, lo muestra todo. Incluso, cuán cambio hemos visto, además del de Harriet Tubman, en un billete de 20 dólares. Lynn Manuel Miranda con su obra de Hamilton, que lo recomiendo mucho. Especialmente las reuniones de gabinete que ha tenido Hamilton con Washington y Jefferson. Segundo, ya hemos hablado de la primera razón, la necesidad de justicia. La segunda, hay que recordar que Andrew Jackson, fundador del Partido Democrático, que reemplazó el Partido Democrático, reemplazó el Partido Demócrata Republicano con los demócratas, era un presidente racista, arrogante, y él participó en genocidio contra los afroestadounidenses y en Valle de Lágrimas, donde forzó a los indígenas a caminar desde la Florida a lo que ahora es Oklahoma. Y fue el equivalente de lo que hicieron el Quimer Rojo en Camboya, cuando ellos se apoderaron en Camboya en 1975. O sea, los Quimer Rojos, que apoderaron a Camboya, mataron a muchos camboyanos, recibieron su inspiración de Andrew Jackson y su genocidio contra los indígenas. Los únicos que tengo entendido que escondieron fueron los Mikosukis y ciertos seminoles. Pero Andrew Jackson fue tirano y hizo el Valle de Lágrimas en genocidio. Y fue un asesino cruel. Harriet Tubman, tercera razón. Héroe afroestadounidense que logró sacar esclavos y esclavas del sur hacia el norte y hacia Canadá, según el ferrocarril clandestino, ferrocarril clandestino, o como lo llaman aquí en inglés, underground railroad, hacia la libertad. Y aún eso, luchó por los derechos de las mujeres y luchó por los derechos de las minorías. Y de los afroestadounidenses, aun cuando ya se acabó la guerra civil. Y también luchó por los derechos civiles en Estados Unidos y de todo el mundo. Justicia, ya tenemos que tener justicia. Hay que acabar con esta impunidad. Esta impunidad de dejar que los actos racistas sean posibles sin castigo. Tanto los que recibieron el racismo y sus descendientes merecen, merecen, nada más y nada menos, una justicia con este billete. Y cinco, porque hay que hacerlo. Nos da la gana por hacerlo porque en realidad ya es tiempo. O sea, las cinco razones por qué Harriet Tubman sí y Andrew Jackson no en un billete de 20 dólares. Primero, señal de tiempo. Las realidades. Dos, Andrew Jackson fue un tirano. Tres, Harriet Tubman era héroe. Cuatro, justicia para todos. Y cinco, porque había que hacerlo. No hay paso atrás. Hay que hacerlo y la vida tiene que seguir igual. Lo único es que en vez de poner a Andrew Jackson atrás en el billete de 20 dólares, lo que deben hacer es colocar a Arthur Kidd. Arthur Kidd que cometió un gran acto de antiimperialismo durante la guerra de Vietnam. Les habló Roberto Galloso. Y gracias a todos por escuchar esta versión histórica en Justicia Social Estadounidense. Hasta la próxima.